A la deriva sin pensar Vivo sin rumbo y sin lugar Me guían las olas del mar Sigo esquivando ese rumor Que al verte brilla más el sol Y escondo entre nubes mi amor Quiero saber que tienes tu piel Que no puedo dejarte de mirar Son tus ojos o el brillo del sol Que en tus curvas veo olas de amor Olas de amor Olas de amor Que en tus curvas veo olas de amor Que en tus curvas veo olas de amor Que ni iba a pensar que me iba a enamorar Si yo era como un ave que volaba sobre el mar Tú me enseñaste a amar No me puedo controlar Eres brújula en mi andar El aire que respirar Mi tesoro de alta Me realmente encontraste el mapa Nena Ay mi nena El mapa mi corazón Guapa Andas en el agua Andas en buey en bueyes Robando corazones Y yo que era un pirata Nada de amores Ahora navego en ti sin temores Tú estás bien dura y eso te da Suelta tu cuerpo Mi sirena que nos vamos a pegar Te voy a enseñar lo rico que en ti me pondré a navegar Quiero saber que tiene tu piel Que no puedo dejarte de mirar Son tus ojos o el brillo del sol Que en tus curvas veo olas de amor Olas de amor Olas de amor Que en tus curvas veo olas de amor Olas de amor Olas de amor Que en tus curvas veo olas de amor De amor De amor Que en tus curvas veo olas de amor De amor De amor Que en tus curvas veo olas de amor Te lo dice J-Cast Karel, Karel, Karel Tony Jax In the fucking crib, yeah Que en tus curvas veo olas de amor Karel, Karel, Karel